Es un placer saludarte como siempre y espero te encuentres bien tú y tu mascota, claro que sí. ¿Cuánta agua debe beber un perro con cálculos en la vejiga? Es el tema de hoy. Los cálculos en la vejiga se desarrollan cuando las sustancias que normalmente se disuelven en la orina forman cristales que se unen y con el tiempo se combinan para formar uno o más cálculos. Pueden llegar a ser tan grandes que no pueden pasar a través de la uretra del perro lo que los atrapa en la vejiga. Los diferentes tipos de cálculo en la vejiga requieren diferentes tratamientos y desafortunadamente una vez que un perro ha tenido cálculos en la vejiga es muy probable que regresen especialmente si no se toman medidas preventivas. La dieta puede desempeñar un papel importante en el tratamiento y la prevención de los cálculos en la vejiga. Algunos cálculos en la vejiga se pueden disolver con un alimento o medicamento recetado especial. Otros cálculos en la vejiga deben eliminarse físicamente ya sea mediante cirugía o técnicas como usar ondas de sonido o un láser para romper los cálculos en pedazos pequeños o colocar un catéter especial en la vejiga para eliminar los cálculos pequeños. Tu veterinario puede recomendar el mejor tratamiento para los cálculos en la vejiga de tu perro en función de lo siguiente. El tipo o tipos de piedras, su cantidad y tamaño, el estado general de tu perro. Ahora hablaremos un poco sobre la dieta digamos y lo que deben comer ¿no? Ninguna discusión sobre qué alimentar a los perros está completa sin hablar de alimentos caseros. Ya es bastante difícil preparar un alimento casero para perros nutricionalmente completo y equilibrado que sea seguro para alimentar a largo plazo un perro sano. Ahora que el perro tiene cálculos en la vejiga lo hace aún más difícil ya que necesita lograr parámetros específicos en la orilla. Si te interesa alimentar con alimentos caseros para los cálculos en la vejiga, una dieta rica en proteínas animales y que evite los ingredientes de origen vegetal que podrían tener un alto contenido de silice como el gluten de maíz suele recomendarse para prevenir los cálculos. Y lo más importante ¿cuánta agua deben beber los perros propensos a los cálculos en la vejiga? Cuando se trata de cálculos en la vejiga es importante mantener a los perros bien hidratados o incluso ligeramente sobre hidratados. La deshidratación hace que la orina de un perro sea muy concentrada lo que aumente el riesgo de que se formen cristales y cálculos. Por el contrario es menos probable que se formen cálculos en la vejiga en orina muy diluida, orina con mucha agua es decir, porque las sustancias que los forman permanecerán disueltas. La mejor manera de mantener diluida la orina de tu perro es darle comida húmeda para perros, agregarle un poco de agua adicional y asegurarte de que tu perro siempre tenga acceso a tazones de agua fresca y limpia, aunque sea mucha agua que poner si ya sabes que el perro tiene cálculos. Es posible agregar agua a los alimentos secos, sí, pero tendrías que agregar mucha, a menudo varias tazas, para alcanzar los niveles que se encuentran en los alimentos enlatados. Este puede dificultar que algunos perros coman lo suficiente para satisfacer sus otras necesidades nutricionales porque la comida está con bastante agua, ¿entiendes? Por eso es importante el alimento húmedo. Medir la ingesta de agua de un perro es difícil y sus necesidades valerán, van a variar según su nivel de actividad, la temperatura exterior y otros factores. Una forma más fácil de verificar si tu perro está tomando suficiente agua es monitorear regularmente su orina. La dificultad para orinar de un perro aumenta cuando está deshidratado. Tratar de mantener a tu perro bien hidratado es una buena meta para prevenir cálculos en la lejiga. Así que ya sabes, el agua es muy importante. Como siempre es un placer informarte, si no te has suscrito al canal, hazlo ya mismo. Cuida a tu mascota, comenta, comparte y sobre todo estate pendiente de la orina de tu perro en este caso para prevenir los cálculos en su lejiga. Un saludo y hasta muy pronto.